Caminó sobre la tierra hace cerca de 5.000 años. Hollywood resucitó su nombre y lo convirtió en la estrella de la película, la momia. Es el alma condenada adoptada de poderes sobrenaturales, que escapó de su tumba profanada en busca de un amor perdido, en la noche de los tiempos. Pero él es mucho más que una fantasía cinematográfica, es real. Y su nombre es Imhotep. Se cree que la momia de Imhotep está enterrada en algún lugar bajo las arenas de Saqqara, la legendaria necrópolis egipcia. Su tumba guarda secretos de 5.000 años de antigüedad, como fueron construidas las pirámides, el nacimiento de la medicina y el origen de las momias. Imhotep, hombre y momia, está a punto de ser descubierto. La momia perdida de Imhotep Imhotep fue venerado por todo el mundo antiguo. Sus logros abarcan desde el arte hasta la ciencia, desde la política hasta la religión. Él fue el constructor de la primera pirámide, el primer arquitecto del que se tiene noticia. Fue padre de la medicina, sumo sacerdote y primer ministro del estado más poderoso de la tierra en los albores de la civilización. Por todo ello, los historiadores llaman a Imhotep, el primer gran genio de la historia. Dos mil años después de su muerte, Imhotep fue reconocido por sus logros terrenales y elevado a la condición de Dios. En el antiguo Egipto, este era un honor rara vez concedido a un hombre corriente. Al igual que Jesucristo en la tradición cristiana, Imhotep era considerado al mismo tiempo como hombre mortal y como hijo de Dios, el creador. En su honor se levantaron santuarios en los templos más sagrados de Egipto, en Phile, en Karnak, en Tebas y en Luxor. Peregrinos por millares viajaban desde Grecia a Roma y de todo el mundo antiguo para visitar sus santuarios portando imágenes devotas. La tumba y los santuarios de Imhotep se convirtieron en el equivalente de la actual Lourdes, en lugares de culto y de curación. ¿Qué hizo este hombre de orígenes terrenales para ser elevado a la categoría de Dios? ¿Cuáles son los secretos poderes eternos de la medicina y la magia de Imhotep? ¿Cómo concibió y construyó la primera pirámide, el monumento que se ha convertido en el símbolo más imperecedero de Egipto? Los científicos sospechan que las respuestas a estos misterios de 5.000 años de antigüedad están enterrados junto a la momia de Imhotep y están buscando su tumba. En la actualidad, a 25 kilómetros al sur de El Cairo, no lejos de la pirámide de Giza, los arqueólogos están excavando bajo las arenas de Saqqara. Como director general de las pirámides de Giza, Sahih Hawass es el protector de los monumentos de Egipto. No sabemos si las arenas de Egipto pudieran esconder esos secretos, pero si bajo las arenas de Saqqara se encontrara la tumba de Imhotep, sería el mayor descubrimiento del siglo, un descubrimiento del cual el mundo entero hablaría. Saqqara, en la margen occidental del Nilo, ha sido durante siglos ciudad sagrada de los muertos, una vasta necrópolis en una cultura que hacía de los preparativos para la muerte el eje primordial de la propia vida. Desde hace casi 200 años, los arqueólogos excavan las arenas de Saqqara en busca de la tumba de Imhotep. Fue aquí donde Imhotep construyó la célebre pirámide escalonada, la tumba del faraón Zoser. Los egiptólogos creen por tanto que Imhotep debió ser enterrado cerca de la pirámide escalonada, cerca del faraón al que sirvió y de la obra maestra de su creación. El arqueólogo Karol Mislibiek es el último de una larga lista de ilustres científicos que han buscado la tumba perdida de Imhotep. Su equipo integrado por polacos y egipcios está trabajando sobre una zona de Saqqara jamás excavada aún. Por fin, tras 12 años de excavaciones, Mislibiek parece a punto de lograr un magno descubrimiento. Estamos en el lado occidental de la pirámide de Zoser, la pirámide más antigua del mundo, en una zona que ha sido desechada por otros arqueólogos durante muchos, muchos años, durante más de un siglo, porque todos creen que este es solo un lugar de rocas y minerales, un terreno baldío, pero se equivocan. Nuestras excavaciones han demostrado que hay muchas cosas interesantes desde el punto de vista arqueológico en esta zona. Mislibiek y su equipo han realizado varios e importantes descubrimientos. Una estela de pistas que parecen conducir a la tumba de una figura muy venerada. El propio Imhotep, quizá. No hace mucho tiempo han desenterrado un patio que constituye la prueba de que esta zona nunca excavada fue en su tiempo un importante y popular destino de peregrinación. Aquí, sobre la roca allanada, encontramos muchas manchas rojas y negras, que son restos de fuego rituales dejados por las gentes que acudían aquí a venerar a sus muertos. Pero mientras el equipo seguía excavando, desenterró algo más que unos simples restos de hogueras de peregrinos. Con gran asombro hallaron los restos de los propios peregrinos. Aquí, junto a la pirámide escalonada, considerada hasta entonces arqueológicamente irrelevante, Mislibiek descubrió un yacimiento de momias oculto. Estas momias datan del periodo tolemaico o grecorromano de Egipto, que comprende desde unos 300 años antes de la era cristiana hasta el nacimiento de Cristo y el comienzo de una nueva era, dos mil años posterior a la muerte de Imhotep. Este debió ser considerado un lugar muy importante en la antigüedad, porque hay una acumulación de momias de los periodos tolemaico y romano alrededor de esta estructura perteneciente al antiguo imperio. Eso significa que la gente de entonces, dos mil años después incluso, sabía que alguien muy importante estaba enterrado aquí. ¿Podría ser Imhotep? Dos mil años después de su muerte, fuentes grecorromanas atestiguan que peregrinos aquejados de enfermedades y discapacidades viajaban hasta la tumba de Imhotep para ser sanados. Más de cuatrocientas efigies devotas de Imhotep han sido desenterradas en Egipto. Presentadas como ofrendas en templos y santuarios, los peregrinos creían que estas estatuas tenían el poder de invocar al Imhotep, dios de la medicina, para que sanara sus dolencias. Muchas de las momias que Misliviek ha desenterrado revisten signos de enfermedad y lesiones. Si estos son los restos de los peregrinos que buscaban los poderes curativos de Imhotep, tal vez Misliviek esté a punto de encontrar la antigua tumba largo tiempo perdida. Las leyendas sobre Imhotep permanecieron en el olvido durante casi 1500 años, hasta que un descubrimiento sorpresa las resucitó de las tinieblas. En 1799, mientras las tropas napoleónicas saqueaban los tesoros de Egipto, soldados franceses descubrieron una gran losa de piedra con inscripciones en griego, demótico y en un lenguaje inmemorial. La escritura jeroglífica del antiguo Egipto. Era la piedra de Rosetta. Y dado que los eruditos podían leer el griego y el demótico, la piedra de Rosetta resultó ser la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Por primera vez en casi 1500 años, los sabios consiguieron leer los escritos del antiguo Egipto. En miles de inscripciones y papiros un nombre se repetía invariablemente en milagrosas historias y leyendas. Imhotep. El que convierte campos y yermos en ricos cultivos. El que hace fértil a la mujer estéril. El que transforma cauces secos en torrentes de agua viva. Las historias sobre Imhotep poseen una carga tal de fantasía y fueron escritas tantos siglos después de su muerte que los expertos dedujeron que la gran saga literaria fue una invención de tiempos posteriores. E Imhotep quedó relegado a la condición de simple mito. Pero todo eso cambió el 2 de enero de 1926. En una excavación arqueológica cerca de la pirámide escalonada el capataz encontró el pedestal de una gran estatua de piedra. Acudió entonces al inspector de antigüedades Cecil Ferz Ferz leyó los glifos inscritos en el pedestal. Era una asombrosa lista de títulos y honores. Canciller del rey del bajo Egipto privado del rey del alto Egipto arquitecto de la gran mansión sumo sacerdote de Heliópolis y a continuación el nombre del único hombre que ostentaba todos esos títulos Imhotep Este único hallazgo bastó para elevar a Imhotep de mito realidad histórica. Era el primer testimonio arqueológico que llevaba el nombre de Imhotep y que databa de su misma época. El bloque de granito expuesto actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo resultó ser el pedestal de una estatua del faraón Zoser es un fragmento de una de las primeras estatuas esculpidas a tamaño natural. El faraón Zoser hizo grabar sobre su propia estatua el nombre de Imhotep ocasión única en 3000 años de historia egipcia en la que el nombre de un mortal aparecía sobre la estatua de un rey. El rey le amaba el primer rey que hizo grabar el nombre de un mortal y sus títulos sobre su estatua. Eso es algo único que demuestra la posición de aquel hombre demuestra lo mucho que le respetaban no solo el rey sino el millón de egipcios que vivían en esta tierra por aquel entonces. Tras la muerte de Ferz en 1931 otros arqueólogos le relevaron en la búsqueda de la tumba de Imhotep. Dedujeron que la momia de Imhotep tenía que estar enterrada a la sombra de su único logro terrenal que se conserva la pirámide escalonada de Saqqara. La pirámide escalonada es revolucionaria por su forma dimensiones y materiales. Es la primera pirámide de la historia de la arquitectura. Es la primera edificación monumental construida en piedra y con sus 70 metros que se alzan sobre el suelo del desierto fue lo más grande que el hombre había construido hasta entonces. En torno a la pirámide se extienden 15 hectáreas de santuarios, almacenes, altares, patios, plazas y tumbas secundarias que cubren un área superior a la de seis grandes bloques de edificios de Nueva York. Construida para el faraón Zoser, la pirámide escalonada se convirtió en su tumba a su muerte. Pero en vida fue un imponente símbolo del poder terrenal del faraón. Esta pirámide fue también uno de los instrumentos para la unificación de Egipto como primera nación estado de la historia. Esta pirámide fue un proyecto nacional de todo un pueblo y por consiguiente al participar todo el pueblo en su construcción todo Egipto se unió. Todos ellos se pusieron a trabajar al servicio de su rey. Antes de la pirámide escalonada las tumbas de los faraones eran una estructura alargada y de baja altura construida en adobe llamada mastaba que en árabe quiere decir banco. Esta reconstrucción generada por ordenador de una mastaba de la primera dinastía fue construida cien años antes de la época de Imhotep. Su emplazamiento es Saqqara donde se está excavando a sólo 800 metros de la pirámide escalonada. Durante más de 500 años los reyes de Egipto fueron enterrados bajo mastabas de adobe hasta que llegaron el faraón Zoser y su arquitecto Imhotep y cambiaron la faz de Egipto para siempre. ¿Cómo y por qué lo hicieron? Ayudados por 5.000 años de erosión producidos por el viento y por la arena los arqueólogos descubrieron en el corazón de la pirámide escalonada una serie de mastabas de piedra. Los científicos pueden distinguir las distintas fases de construcción porque después de cada fase los obreros revestían lo que ellos pensaban que era la obra definitiva con piedra caliza blanca. El seguimiento de esta sucesión de capas ha llevado a los científicos a la conclusión de que la pirámide escalonada evolucionó a partir de una serie de inspiradas adaptaciones. Tras cada una de las fases de construcción Imhotep continuó agregando una mastaba de piedra encima de la anterior hasta que el monumento dominó el paisaje. Era el monumento más grande de la tierra. Veamos cómo construyó Imhotep su pirámide escalonada. En primer lugar tenemos una mastaba construida en piedra caliza. Imhotep añadió posteriormente dos pequeñas secciones para acomodar otras tres nuevas mastabas. Después introdujo una extensión aquí para incluir las restantes mastabas. Puso dos más en lo alto. Y de ese modo tenemos la pirámide completa. La pirámide de Imhotep fue el inicio de un intenso periodo arquitectónico que duró mil años. Un proyecto de obras públicas sin igual hasta entonces ni desde entonces. La pirámide escalonada sería la primera de un total de más de 100 pirámides construidas entre los años 2600 y 1600 antes de Cristo basadas todas ellas en el proyecto original de Imhotep. En los 100 años posteriores a la muerte de Imhotep la forma de su pirámide escalonada evolucionó hacia una pirámide escalonada más escarpada luego hacia una pirámide curva y finalmente hacia la perfecta forma piramidal. En ese mismo periodo de 100 años las pirámides crecieron también en dimensiones desde los aproximadamente 60 metros de altura y 120 de anchura hasta casi los 150 metros de altura y 240 de anchura. Aunque los científicos han desvelado muchos de los secretos sobre las técnicas de construcción de las pirámides aún queda una pregunta por responder. ¿Por qué eligió Imhotep el triángulo para simbolizar la vida eterna? La respuesta podría estar oculta en el pedestal de la estatua de Zoser. Los textos grabados en este pedestal revelan que uno de los títulos de Imhotep fue el de sumo sacerdote de Heliópolis. En la actualidad Heliópolis es un populoso y transitado barrio de El Cairo pero en tiempos de Imhotep fue la sede de un poderoso culto al sol. El triángulo era un símbolo clave de este culto porque la luz solar desciende desde los cielos en forma de rayos que forman triángulos. El eje central del culto al sol era la piedra de Ben Ben la mítica piedra a partir de la cual fue creado el mundo y apareció el primero de los dioses. Esta piedra jamás ha sido hallada pero su forma sobrevive en el jeroglífico que la representa y que termina en una forma triangular de pirámide para Imhotep sumo sacerdote de Heliópolis la forma triangular de los rayos solares y de la piedra Ben Ben plasmados en la pirámide escalonada debió ser una poderosa herramienta para garantizar la vida después de la muerte. Los egipcios construyeron sus pirámides con la forma de la piedra Ben Ben y al propio tiempo como vía de conexión con el dios Sol pero la piedra Ben Ben puede estar también representada en la cima de la pirámide que es el símbolo de Ra es el símbolo del remate de la pirámide el símbolo del rey y futuro dios. A sólo unos cientos de metros de la pirámide escalonada en lo más hondo de la cámara mortuoria del faraón Wenis hallamos más pruebas aún de la importancia de las pirámides para los antiguos egipcios. Recubriendo las paredes de la tumba encontramos inscripciones jeroglíficas denominadas textos de las pirámides. Esta guía para la vida de Ultratumba da instrucciones al rey sobre cómo trepar por una escalera para llegar hasta los cielos. Allí el rey debe viajar junto al rey Sol Ra hacia la vida eterna. Para los antiguos egipcios la pirámide escalonada era literalmente una escalera a los cielos. Pero los planes de Imhotep para ayudar al faraón Zoser a alcanzar la vida eterna iban más allá del exterior de la pirámide y del complejo de templos y santuarios que se extendían a su alrededor. Sus planes iban más lejos a las arenas subterráneas. La doctora Salima Ikram una eminente autoridad en prácticas funerarias egipcias ha penetrado en el subsuelo para arrojar nueva luz sobre la momia de Imhotep. Bajo las arenas del desierto excavada en roca maciza se halla la red más extensa y compleja de estancias túneles puertas falsas cámaras y galerías construidas por los egipcios. Casi cinco kilómetros de pasillos comunican cuatrocientas salas subterráneas que se llenaron de alimentos pinturas y relieves oro y piedras preciosas. Imhotep creó un extenso laberinto de corredores sin salida y puertas falsas para alejar a los ladrones de tumbas de las grandes riquezas y de la más importante razón de ser de todo este complejo que acompaña a la pirámide la cámara mortuoria del faraón. Esta era la última morada terrenal del faraón de la tercera dinastía Zoser. Aquí hay una gran cavidad que penetra casi 30 metros bajo tierra y que conduce a una pequeña cámara mortuoria que estaba sellada con una losa de tres toneladas y media. En el interior de esa cámara se encontraba el sarcófago y dentro de él un féretro de madera que contenía los restos momificados del faraón. Fue aquí en el fondo del sepulcro de Zoser donde convergieron el Imhotep arquitecto y el Imhotep médico. Como visir del rey Imhotep pudo haber dirigido las obras de la cámara mortuoria y como sumo sacerdote haber supervisado el proceso de momificación de su faraón. La minuciosidad y perfección que exige una momificación debieron proporcionar a Imhotep su extraordinario conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. Pero cuando los arqueólogos entraron en la tumba de Zoser en 1934 lo único que encontraron del faraón fue su torso su brazo derecho y su pie izquierdo. Si observamos con atención la momia o sus fragmentos para ser más exactos vemos que su pie está magníficamente conservado. Una serie de vendajes de hilo cubren el pie y están hechos con tanto esmero y detalle que se aprecian incluso las uñas y todos los tendones. Esta momificación es característica de la tercera dinastía por lo cual claramente este pie tuvo que pertenecer al faraón Zoser. La momificación tuvo una gran influencia en la práctica de la medicina en Egipto. Supervisando el trabajo del embalsamador Imhotep debió ampliar sus conocimientos acerca de la posición de los órganos internos y de la anatomía humana. Es probable que aplicar todos estos conocimientos que adquirió conservando cuerpos de muertos en la curación de cuerpos enfermos vivos. A escasos kilómetros de la pirámide escalonada en las pirámides de Gizeh científicos han descubierto recientemente pruebas arqueológicas de que Imhotep pudo haber dispuesto de un perfecto laboratorio para la experimentación médica. El doctor Sagi Harras uno de los más ilustres arqueólogos de Egipto realizó un espectacular hallazgo en la gran pirámide de Gizeh en 1990. Harras desenterró un complejo arquitectónico donde se alojaba y enterraba a los obreros que trabajaban en las grandes pirámides. Las excavaciones en este poblado y cementerio de trabajadores está aportando nueva luz sobre el modo en que fueron construidas las pirámides y modificando viejos conceptos sobre cómo vivieron y murieron aquellos trabajadores. Cada uno de esos esqueletos nos revela una historia diferente, una historia de aquellos egipcios que construyeron esta asombrosa estructura arquitectónica. Harras exhumó los cadáveres de 20 trabajadores y envió sus esqueletos a un laboratorio cercano donde fueron examinados por rayos X. Como era de esperar, los rayos X revelaron que muchos de aquellos trabajadores habían sufrido lesiones. Pero la mayor sorpresa fue que muchas de aquellas lesiones fueron tratadas con procedimientos médicos muy eficaces. Hay pruebas de huesos fracturados y entablillados posteriormente. El extremo de este hueso fue tratado adecuadamente, lo cual demuestra que este trabajador recibió una buena asistencia médica y vivió muchos años tras la amputación quirúrgica de la parte inferior de su pierna. En otras radiografías se observan indicios claros de intervenciones de cirugía cerebral. Este cráneo perteneció a un varón enfermo de cáncer con síntomas de metástasis en el hueso. Podemos apreciar esta lesión aquí. Hay pruebas de que se le pudo intentar practicar una intervención quirúrgica por estas señales de un objeto punzante en el hueso craneal. Dos mil quinientos años antes de la era cristiana, médicos egipcios punzaron este cráneo para aliviar la presión causada por un posible tumor cerebral. El doctor Jarras argumenta que este puede ser no sólo un testimonio de las avanzadas prácticas llevadas a cabo en el antiguo Egipto, sino también una prueba más de que las pirámides no fueran tal vez construidas por esclavos. La hipótesis tradicional sostiene que cien mil esclavos trabajaron durante cuarenta años para construir cada una de las grandes pirámides. Pero Jarras ha encontrado en el poblado obrero documentos que demuestran que los trabajadores percibían un salario. Estos documentos y los esqueletos de los trabajadores llevaron a Jarras a la conclusión de que cada pirámide fue construida en aproximadamente 20 años por unos 20.000 trabajadores egipcios. Un hondo sentimiento patriótico y el acceso a tratamientos médicos pudieron constituir un gran aliciente para ellos. Otra importante prueba de que estos obreros no eran esclavos se halla presente en sus huesos. A un esclavo jamás se le hubiera practicado una operación de cirugía cerebral. Como constructor de la primera pirámide Imhotep pudo haber tratado trastornos de origen laboral siendo probablemente el fundador de la primera unidad de urgencias de la historia de la medicina. Hipócrates el médico griego a quien se considera el padre de la medicina moderna vivió en el siglo IV antes de la era cristiana pero existen pruebas de que Imhotep dos mil años antes de Hipócrates ya practicaba modernas técnicas médicas. Hadmi el Rafay doctor y catedrático de historia de la medicina de la universidad de El Cairo cree que Imhotep pudo ser el autor del primer tratado de medicina de la historia aquí en un mercado de El Cairo el doctor Hadmi está utilizando un antiguo manuscrito egipcio para buscar los ingredientes que Imhotep pudo haber recetado en su tiempo la antigua medicina egipcia estaba entremezclada con grandes dosis de magia y superstición pero muchos de sus tratamientos poseían plena eficacia y validez científica uno de ellos era la amplia difusión del empleo de la miel para el tratamiento de las heridas la miel es un ingrediente prodigioso porque son un hecho contrastado sus propiedades bactericidas y bacteriostáticas es decir frena el crecimiento de las bacterias y las elimina podemos imaginar por tanto su efecto sobre las heridas si aplicamos miel sobre una herida esta no se infecta la miel mata a las bacterias el doctor Hadmi descubrió el poder curativo de la miel en un antiguo tratado de medicina egipcio basado quizá en apuntes y escritos de Imhotep el papiro de Edmund Smith conocido por el nombre del que fue su primer propietario es el papiro médico más importante que se conserva redactado en el año 1550 antes de Cristo este documento enumera 48 casos de lesiones traumatológicas y su tratamiento como el uso de la sutura para cerrar heridas el pan mooso para atajar infecciones y la carne cruda para contener hemorragias el papiro comienza describiendo lesiones craneales y continúa de arriba abajo por el resto del cuerpo empleando la misma estructura organizativa que el moderno tratado de anatomía de Grey el papiro de Edmund Smith es un documento de gran valor científico al exponer cada uno de los casos tal y como se exponen a los estudiantes de medicina de hoy en día cada caso tiene su título descriptivo su diagnosis y su tratamiento y posterior seguimiento el papiro de Edmund Smith es casi mil años anterior a Hipócrates y está escrito en el arcaico lenguaje de los papiros el doctor Hadmi sospecha que los tratamientos que en él se recogen fueron quizás reproducidos a partir de documentos aún más antiguos documentos que pudieron ser enterrados junto a Imhotep algunos eruditos llegan incluso a afirmar que si la tumba de Imhotep hubiera sido encontrada y hubiéramos podido interpretar mucho antes los jeroglíficos egipcios los médicos no pronunciarían el juramento hipocrático sino el juramento Imhotepico encontrar su tumba elevaría a Imhotep al lugar que le corresponde como padre de la medicina moderna la fiebre por encontrar la tumba de Imhotep comenzó en 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carter encontró otra tumba la de un rey poco conocido del nuevo imperio un joven monarca llamado Tutankhamon repleta de oro y joyas la tumba del rey Tut única tumba de un faraón descubierta e intacta renovó las esperanzas de poder encontrar la tumba de Imhotep también intacta y cargada de tesoros y valiosos testimonios acerca de los albores de la civilización en egipcia en 1931 poco después de encontrar el pedestal en el que figuraba el nombre de Imhotep Cecil Ferd murió su sucesor en la búsqueda de la tumba de Imhotep fue el arqueólogo británico Walter Emery en 1964 Emery peinó la zona norte de la pirámide escalonada no lejos del sector excavado por Felf 400 trabajadores participaron en las obras y por primera vez se utilizó una excavadora las excavaciones de Emery no tardaron en dar con el primero y asombroso hallazgo una vasta red de catacumbas en las que se encontraron primorosamente apiladas miles de vasijas de barro en cada una de estas vasijas Emery encontró una ibis momificada ave sagrada para los egipcios presentada como ofrenda a Imhotep Emery y sus hombres creían estar ya cerca de la tumba de Imhotep los trabajadores desenterraron un total de medio millón de ibis momificadas más tarde hallaron una galería repleta de babuinos también momificados otro animal identificado con Imhotep tras la galería de babuinos descubrieron una cámara mortuoria perteneciente al antiguo imperio a la época en la que vivió Imhotep al llegar al fondo de esta cámara encontraron una vasija de barro con el sello del rey Zoser pero este fue su último hallazgo la muerte de Emery en 1971 puso fin a siete años de excavaciones en busca de la tumba de Imhotep pero esa búsqueda continúa gracias a hombres como Kofti Shahad Shahad trabaja ahora para el arqueólogo polaco Karol Mislibiek en sus excavaciones de la parte oeste de la pirámide escalonada Mislibiek ha desenterrado ya varias momias que confirman que este lugar fue un activo centro de enterramientos y peregrinación durante los dos mil años posteriores a la muerte de Imhotep pero entre las momias grecorromanas Mislibiek descubrió también restos pertenecientes al antiguo imperio un primitivo muro de adobe piedra y argamasa esta técnica de construcción data de la tercera dinastía época en la que vivió y murió Imhotep junto a este primitivo muro encontraron más tarde fragmentos de teja azul Mislibiek supo entonces que aquella era una singular y valiosísima pista para encontrar la tumba de Imhotep porque estas tejas de loza azul solo se han encontrado en otro lugar el complejo funerario del faraón Zoser es bastante probable que podamos encontrar aquí la tumba de una importante personalidad más importante tal vez que el propio faraón ¿podría tratarse de Imhotep? el equipo de Mislibiek se armó de entusiasmo convencido de que triunfaría allá donde otros habían fracasado los hombres trabajadores continuaron cavando hacia la pirámide escalonada en dirección este en busca de la entrada a la parte subterránea de la tumba durante meses fueron destapando y explorando nuevos enterramientos uno tras otro hasta que en el fondo de uno de ellos descubrieron otro muro de la tercera dinastía cuando lo perforaron apareció la fachada de una nueva tumba cuando retiramos los ladrillos y piedras acumulados en la parte frontal de la fachada de la tumba apareció el primer fragmento de un relieve el signo jeroglífico de una P atribuible quizás al nombre de Inhotep Misliwiec al igual que lo hicieran en su día Ferz y Emery había llegado a los umbrales de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia tras varios meses de laboriosa extracción de fragmentos y residuos Misliwiec y su equipo realizaron un asombroso descubrimiento la entrada oculta no era una tumba pues no contenía ningún sarcófago sino más bien una suerte de capilla funeraria sus jeroglíficos revelaron que su propietario fue un poderoso primer ministro o visir un personaje histórico no conocido hasta ahora llamado Meref Nebef y de sobrenombre Fefi el jeroglífico descubierto por Misliwiec no pertenecía por tanto al nombre de Imhotep pero su frustración pronto desapareció al penetrar en la capilla funeraria es una de las capillas mejor conservadas de cuantas se han descubierto en Egipto data de finales de la quinta dinastía aproximadamente del año 2300 antes de Cristo lo cual significa que Fefi debió vivir unos cuatro siglos después de la época de Imhotep al igual que la mayor parte de los murales funerarios los relieves de esta capilla muestran escenas idealizadas de la vida del más allá escenas de Fefi cazando pescando o disfrutando en compañía de sus cuatro esposas y su amante pero estos gloriosos días de vida ultraterrenal son posibles tan solo si los parientes del visir traen las ofrendas apropiadas ante las dos puertas falsas de la capilla este fue un lugar donde los vivos estuvieron en contacto con los muertos porque los miembros de la familia y los oficiantes de los rituales funerarios traían hasta aquí ofrendas para depositarlas frente a las falsas puertas que supuestamente el alma del difunto atravesaba para recogerlas la capilla funeraria de Fefi es un espectacular hallazgo el mayor logro arqueológico de esta última etapa pero mientras Misliwiec y su equipo proseguían su búsqueda se toparon con una nueva sorpresa mientras apuntalaban uno de los enterramientos un trabajador descubrió un pasillo secreto con este sensor digital midieron la dirección de dicho pasillo y su longitud con cuidado de no caer por la profunda abertura de más de 18 metros el colega de Misliwiec penetra en el interior el sensor digital que lleva consigo funciona como una especie de radar emitiendo ondas que reflejan las distintas superficies y rebotan sobre el transmisor el sensor el sensor ha medido una distancia de 80 metros y eso significa que el pasillo conduce directamente hacia el corazón de la pirámide escalonada el hallazgo el hallazgo de esta gran cavidad ha supuesto el mayor logro de la presente fase de excavaciones no por la cavidad en sí sino por una abertura que hemos detectado en su ala norte esa abertura conduce hasta una galería subterránea que tiene como mínimo 80 metros de longitud y que se prolonga directamente hasta la pirámide de Zoser si la entrada de esta gigantesca tumba está emplazada en el ala este debe ser inmediatamente contigua a la pirámide de Zoser y la persona que fue enterrada aquí debió ser un miembro perteneciente a la más alta sociedad egipcia acaso fuera el mismísimo Inhotep quien sabe pero Misliwiec tendrá que esperar hasta la próxima fase de excavaciones para saberlo porque 5000 años después de su muerte Imhotep sigue burlando a quienes le buscan que no dejan de hacerse la siguiente pregunta ¿encontrarán intacta la tumba de Imhotep? yo creo realmente que la tumba de Imhotep debería permanecer intacta si su tumba fuera descubierta que algún día se descubrirá fortuitamente tal vez mientras se busca otra tumba u otro templo se encontrará el nombre de Imhotep grabado en escritura jeroglífica el arqueólogo que descubra ese nombre grabado será la persona más afortunada de la tierra La búsqueda de Imhotep continúa al igual que continúan los arqueólogos sondeando el rastro de su mumia y Hollywood invocando su nombre el del Imhotep mortal cuyo inmenso caudal de proezas y de ingenio ha bastado para asegurarle por siempre la inmortalidad